Buenos días, hermanito. Hola. Espero que tengáis hambre, porque aquí hay altas cosas ricas para comer. ¿Ya? ¿Sí? ¿O preferís una fruta? Eh, no, teno más. Gracias. Buenos días, don Santiago, o cualquiera que se llame. ¿Sabes qué? Todavía no entiendo por qué mi viejo no fue capaz de echar a este par de ineptos de esta casa. Si alguien se va de esta casa, no es precisamente ni la citaida, ni un ricoletodo. Noto un ambiente tenso. Lo que pasa es que este par de empleaduchos se ha propuesto jorobarme. Sin ofender, claro, por coven. No me digáis que no te creen que hería el Santiago. No me creen, pues. O sea, tú me conociste cada uno, chico, ¿no? Bueno, quiera decirte que lo único que acá hace no es molestarme. ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! No estaba muerto, andaba de barrancón. Yo no sé si reírme o llorar Si es una fiesta o un funeral Yo no sé si es mentira o verdad ¿Dónde está el muerto que fuimos a enterrar? No estaba muerto, andaba de barrancón ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de barrancón ¿Cuál es la historia que quise ocultar? No estaba muerto, andaba de barrancón ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de barrancón No estaba muerto, andaba de barrancón No estaba muerto, andaba de barrancón Ay, me está picando a mí también Hablando cochino, cochino y media Eso te va a sorrirte el... Ya vayan, a buscar una cosa que mate a estos peones japoneses Alabaré a mi señor Alabaré a mi señor Bien, correcto Ya, pues ahora viene la parte esa de los agradecimientos y las peticiones Pero yo antes quisiera hacer personalmente un agradecimiento para todos ustedes, ¿no? Para la gente de este pueblo que tan bien me ha tratado Sobre todo en los momentos difíciles, los momentos malos, unos de aflicción Ah, y ahí denota el espíritu chileno, el espíritu solidario Ah, y ese es el mismo espíritu que tiene que aparecer ahora Porque no olviden que cada besito que leí Es para la construcción de la iglesia, ¿verdad? Eso Ya, entonces seguimos ahora con los agradecimientos Con las peticiones, ahora las peticiones ¿Alguien quiere decir alguna petición? Ey, 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 ey Empieza usted, güey Ah, ya, yo Eh, quiero pedir al señor Que nunca más, nunca más, nunca más en este pueblo Vuelva a suceder algo tan espantoso como el rapto de la lisa Escúchame Escúchame, señor Que rogamos Que Dios mantenga a este pueblo libre del demonio Y que también salve a mi hija Que ahora le dio por irse a vivir con el papá Que es un desgraciado que nunca ha sabido ser papá Escúchame, señor Te rogamos Yo quiero pedir que Dios nos proteja a todos Y que las personas que uno ama no sean perseguidas Escúchame, señor Te rogamos Eh, ya, nadie más tiene nada más que pedir Entonces damos por finalizado la parte del petitorio Curita, 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 espere Cuidado, miradita Miradla, miradla Oiga Eh, ¿sabe qué? Nosotros queríamos con la Magdalena que usted bendijera nuestro pololeo Aquí frente al pueblo y a la iglesia Ay, si es un pinche bebé mamá A ver, chándate, 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 chándate ¿Tú crees que esta cuestión es chacota? ¡No, po! No es chacota ¿Ustedes piensan que esta cuestión es chacota? ¡No, po! Entonces, ¿para qué me venía a pedir que te bendiga un pololeo? Oye, bandido, matrimonio, te fuiste, de aquí te fuiste Fuera, curita Me pica la cabeza, ¿no te pica? Tengo que algo pasa Siento que algo me anda en la cabeza Ay, mamá, no seas asquerosa, ya ¿Qué? Como una cosa monstruosa A ver, ¿qué? ¿Qué pasa, hermanita? Es que tengo unos bichitos que me están caminando la cabeza, ¿cachai? ¿Cómo que no saben lo que es? Nunca han tenido piu ¿Piu? ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Nerviosa, por favor! No me pongas nerviosa Ya si yo se quedaron ¡Silencio! Pero me queda uno nomás. Para mí, para mí. Es para don Dionisio, si han fue. ¡No! ¿Cómo te va a llevarse? Yo no solo rechazo. ¡No! Tengo que llevárselo a don Dionisio, te dije. ¡Sale! ¡Déjame pasar! Pero no puede ser así de mala onda, pues, Aida. ¡Estás paneteado! ¡Madre! ¿Qué onda hasta todo el pueblo contagiado? Así es, por lo menos yo. Nunca había visto una plaga así en este pueblo. Buenas. Venga pa' acá. Ay, permiso. Elisa. Hola. ¿Cómo estáis? Má, menos nomás porque picadarte esta cuestión. Sí. Pero se me ocurre una idea para sacársela, pero tiene que ser de a dos. Ya. Rádame, ¿eh? Me acompañáis. Sí. Padrecito, esto es un castigo del señor. Así es, pues, pero los hombres puros estamos libres de piojos. Esto es un castigo porque una mujer no puede ser monaquillo. No, no es por eso. Es por tratar de enamorar al cura que es otra cosa. No, no es por eso. Es un castigo por todos los adúlteros que hay en este pueblo. La culpa de todo esto la tiene Dionisio sin fuego. No, y yo también, señora. Imagínese, justo un día después de que volvieron a la lisa. Esto no es casualidad. Sí. El problema es que qué hacemos. Sabés que yo tengo un remedio para esto, pero nadie se lo va a querer ponerse y lo hice yo, pues. Sí. La fama que tiene usted en este pueblo. Eso me pasa por darle la contra al Colu, oye. Sabés que yo voy a preparar igual ese remedio. Pero lo voy a pedir ayuda al cura. Espérate, espérate, espérate. No. ¿Lo agarraste? Es que se arvanca. ¿Está vivo? No, no, no. No te mueves, no te mueves. Ya. Pero no me lo hostries. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. No, no. Mira, mira, mira. Ay, cerdo, te dije que me lo voy a mostrar. Ay, no, no, no. No, no, no. Qué es lo que van a pensar. Chau, chau. Me pisao, Rami. Quiero hacerte el amor. ¿Ahora? Sí, todo el tiempo. ¿Y por qué nos dejamos así por el momento nada más? No aguanto más. De verdad, no aguanto más sentir tu dolor, mirarte, mirar tu cuerpo y no poder besarte, no poder morderte, no poder hacerte el amor una, dos, mil veces. Y, pucha. Me parece que necesito una duchela, ¿sí? Eso, una buena duchela. Eso, sí, que me calme, ¿sí? Una buena ducha, véndela. Eso, sí, que me calme. Eso, sí, que me calme. Lo sé. No, no, no. No, no, no. Debo así. Está bien, que me pueden nervios. Pucha, que diga de esta cuestión. Te voy a enseñar a poner la primera como Dios manda. Ya, ponte a llorar, chincolita. Que estoy que corto las huinchas, ¿ya? No, Caronte. Lo siento, señor, pero hasta aquí no más llegó la instrucción. Mira, mi amor, chincolita linda, estamos solos, nadie nos ve. Podemos hacer muchas cosas imaginativas. Por ejemplo, poner esto en el laboratorio. No, no. Estoy hablando en serio, Caronte. Como nunca lo había hecho antes, lo nuestro se acabó. Ojalá que esta cuestión no se sepa en otros pueblos. Oye, ¿por qué nos puede quitar la clientela a todos aquí? Bueno, ¿qué me importa, mi busito tal? Yo no tengo ni trabajo. Ay, no me digáis que ya renuncié hasta seguir probando. Después me dio un numerito que me mandé anoche. Me encima le erasmo todo lo que me dijo. Uy, si habrá hombres cínicos. Él, por el de las buenas costumbres. Pero tú no te eché a morir por eso, no. Además, don Gerardo me dijo que te había encontrado tan sensual. Ya. Ah, qué mentiroso. Oiga, si yo no dejé ni que se acercara, po. Bueno, ¿para qué veáis, po? Que con solo mirarte dejáis locos a los caballeros. Ya, filo. Es que a mí nadie me saca de la cabeza que tú tenéis condiciones para esto. ¿Por qué no aprobáis de nuevo, ah? No sé, oiga, no, 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 no. ¿Y de qué vais a vivir, mujer? Yo te tengo que cobrar el arriendo ahora y estoy segura que no tenéis plata para pagarme. Chuta, ¿sabes que no tengo ni un peso, po? Entonces, po. ¿Por qué no te dais otra oportunidad? Vaya a tener para pagar el arriendo, para comprarte cosas lindas. Y ahora yo te prometo que te consigo un cliente feo para que te acordís de tu marido. No. ¡Sabroso! ¡Sabroso! Esto se acabó, chincolita. ¿De qué estamos hablando? Es que yo no puedo seguir haciéndole esto a mi prima, Caronte. Pero si ella no sabe absolutamente nada. ¿O sí lo sabe? ¿Lo sabe? No, si no sabe nada, estoy segura. No, ¿cómo se te ocurre? Pero además, no sé, ella ha hecho tanto por mí, Caronte. Yo no puedo pagarle así. No es, no es honesto. Bueno, nosotros no andamos buscando la honestidad. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, pasarlo bien, ser chueco, ser medio traicionero y ponerle las cosas. No, 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 Caronte, no me hables así porque me exito fácilmente por esos conceptos, no. Entonces, chincolita, ¿por qué no aprovechamos eso y pasamos atrás donde está nuestro lecho de madera y terciopelo? Ya, por si, por la miarca le creo. Ay, no, no, Caronte, esto ya se terminó. No me voy a dejar arrastrar por tus fantasías bizarras. No, esto se acabó y se acabó. Oye, chincolita, chincolita, chincolita. Oye, chincolita, entiéndeme. Que van a saltar andan hombre malo por aquí. Chincola, chincolita. Ya, está listo. Ahora, ¿me puedes explicar para qué tuve que preparar todo esto? Tú me vas a ayudar a luchar contra tu jefe. No, señora, yo no puedo hacer eso. ¿No? ¿No dijiste que estaba enamorado de mi hija, acaso? Pero claro que estoy enamorado de su hija. ¿Pero qué tiene que ver su hija con este brebaje extrañísimo que acabo de preparar? Tu jefe no es solamente un hombre de negocios. Es un hombre mucho más poderoso. Este brebaje que acabamos de preparar es para combatir las plagas que le mandó el pueblo. ¿Las plagas? ¿Usted quiere decir que van a venir otras? Ya. Siete plagas, si no me equivoco, cabrito. Y vamos en la primera, así que anda preparándote. Parece que tú no conocís tan bien al del ponte, ¿eh? Nadie lo conoce lo suficiente, señora. En eso tenés razón, cabrito. De hecho, en este mismo minuto podría estar en el pueblo y nadie lo reconocería. Chavo, topiojo leso, ¿cómo le voy a hablarle ahora a mi Enrique? Apenas puedo parar de recalcarme. ¿Qué vas a pensar, doña Laura de mí? Que soy una cochina, vas a pensar. ¿Sabes qué más, niña? Usted debería darle un ultimátum a ese Enrique suyo que yo no confío para nada en él, oiga. Yo encuentro que ya está bueno de que siga agarrándole para la palanca. Es verdad, yo creo que tú te tienes que hacer respetar con ese pololo, porque fíjate que si no él se va a ir con cualquier mujer. Si todos los hombres son iguales, ¿qué es lo que quieren? Venla uno a putito pelado y después patitas pa' que te quiera. Por Dios, Amelia, qué palabras son esas, oiga. Lo corté y no quita lo valiente. Además que usted debería tener un poquito más de tiempo, mi bandita, ¿no ve que ella es discapacitada? No, no patrona, ¿sabes qué? Amelia tiene todas las razones, esta misma noche lo voy a decirle a Enrique, que así no hacemos público nuestro amor, hasta aquí no me llegamos, me enoje también. ¡Bien, juez! ¿Te invitaba que a mí los bichos esos andan todos picantes y ahí, y a mí no me pasa nada? ¿Por qué? Porque nos atreven a meterse con una sangre tan poderosa como la de un inmortal, pobre. Ah, ya puede ser que si te pican, capaz que te chupan toda la sangre, se transforman inmortales y supermanes. Vamos a ver si después de esto te quedan ganas de reírte por Romilio Pérez. Ven decir su pololeo, quería el perla. Esto, esto es tu amor para mi canalla. ¿Qué está haciendo? Cuidado, no puede ser. ¡No, no, no! ¡Va! ¡Va! ¿Sí? ¿Padre? Se le quedó esto en el altar. Déjalo ahí nomás, pues. Esto habla muy mal de su monaguilla, padre, ¿eh? ¿Sabe por qué le pasan estas cosas? Porque ella es ineficiente. Sí, ah. Sí. Fíjate tú, ah. Resulta que no he tenido ninguna queja yo con mi monaguilla estrecha. Debería tenerlas, pues. Porque sabe que ella no hizo otra cosa que mirarlo en todo el tiempo que estuvimos en la misa. Para mí eso no tiene ningún futuro. Uy. ¿Por qué me tica que está como picadita? Usted picadita, 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 picadita. ¿Por qué va a estar picadita, picadita? ¿Por qué? A ver. Quizás quería ocupar el lugar de ella, pues. Yo lo que no sé es por qué anda ahí con ese gil. Porque yo lo quiero y él me quiere. Y además que usted no tiene por qué meterse en eso. No tiene derecho. Claro que tengo todo el derecho del mundo porque yo sé que vos no estáis ni ahí con ese gilado. Por eso. Eso es mentira, padre. No. En la pura y la santa verdad. ¿Por qué no termináis de una? ¿Por qué tendréis que hacer eso? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy el hombre de tu vida. Por eso. Permiso. ¿El Kurt Cobain me dijo que quería hablar conmigo? ¿Qué es esto? Eso es lo que quiero que tú me expliques, Santiago. O debo decir Simón. No, no, padre. Por favor, suélteme. No le quiero pegar mis viejos. ¡Oh, puta que soy dura de mollera, cabra! ¡Yo soy el hombre de tu vida! ¿Qué? ¡Eso no puede ser, padre! ¡Si usted es un cura! Bueno, ¿y si no fuera cura? ¡Pero lo es! Y yo nunca voy a hacer nada para que deje de serlo, padre. ¿Qué sería el pueblo si usted no estuviera aquí? Usted se debe a su rebaño, padre. Mire, desde que usted llegó, todo el pueblo cambió. El Edén ahora tiene una esperanza de que pronto aquí va a haber una casa de Dios. Y eso es gracias a usted. El pueblo, padre, lo necesita y lo adora. Ya, si nunca tanto. No, si es verdad, padre, es verdad. Desde que usted llegó, el Edén tiene una esperanza, padre. Por eso yo no me puedo enamorar de usted. Por eso yo le dije que sea el Romilio. Para olvidarme de usted y que usted siga con su misión divina, padre. Pero eso no te ha resultado. No te ha resultado y tú no podías seguir utilizándolo porque eso es pecado. No te conviene, ¿me entendés? Yo lo vi como él babeada por la Julita de espabila. Bueno, sí, 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 es verdad, hemos tenido problemas, pero juntos vamos a salir adelante, padre. Lo que sí es que yo no puedo permitir que la fresca de la Rebeca siga siendo su monaguilla, pues, padre. Yo creo que usted debería despedirla y contratarme a mí. Permiso, padre. Mi mamá lo necesita. Ya, sí, espérate un cachito de días, bonita. No, es que es urgente, tiene que ser ahora y tiene que llevar la Biblia. Simón, Santiago, da lo mismo, sigo siendo su hijo, ¿no? Mi hijo se llama Santiago, mi hija se llama Elisa, pero en eso carné dice Simón Valladares y Dolores Barriga. ¿Qué significa esto que Rigoleto y Aida tienen razón? No, no, simplemente son los nombres que nosotros usábamos antes de llegar acá. ¿De qué estás hablando? A ver si me sigue, papá. Mire, yo fui adoptado por una familia que me puso Simón Valladares. Y lo mismo pasó con la Elisa, ¿me sigue? ¿Me entiendes? Después de unos años nosotros nos reencontramos con la Elisa. Y bueno, ahí apareció el padre Benigno, que fue el que nos dijo que viniéramos acá para estar a su lado, papá. ¿Y por qué nunca me contaste esto? Bueno, porque usted nunca me preguntó. Me preguntó alguna vez por qué la Lola y yo habíamos pasado por lo que habíamos pasado, como había sido otra vez. Sí, te lo pregunté mil veces. Pero tú nunca quisiste contarme nada de tu vida. ¿Lola? Lola, 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 Dolores, Lola, Dolores, Dolores. Dolores, un nombre muy apropiado para lo que nos tocó vivir fuera de esta casa, papá. No quisiera decirte esto, pero me cuesta mucho creerte. ¿Y qué quieres? ¿Pruebas? Bueno, si eso es lo que quiere, pruebas le voy a dar. No quería tener que llegar a este extremo, papá, pero bueno, si es lo que usted quiere, así será. Mira, hay algo que solamente sabemos la Elisa, usted y yo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? De esa noche. Esa noche estábamos los cuatro. La mamá, usted, la Elisa y yo. Ya, ya basta. No sigas. No, voy a seguir. No quería pruebas, bueno, se las voy a dar. Esa noche, la Elisa y yo, vimos cómo murió la mamá. ¡Cállate, Julita! ¡Cállate, Julita! ¡Qué es lo que te pretende! Oye, ¿qué es lo que te pasa? ¡Cállate! ¿Te volviste loca, Julita? ¿Qué onda? ¡Ríete ahora! ¡Si le tome hombre por Romilio! ¡Ríete, vos! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auble, qué mamá! ¡Esta madre de porquería que nos va a quemar el bar del Kitachato! Tranquila, tranquila, yo lo voy a pagar. Yo soy inmortal. Y así hemos hecho ensayar. Por favor, oiga, vaya a ensayar a la plaza. ¡Usted, sos mirojo, por favor! ¡Apúrate! ¡Dios! Ahora sí que la talla en la plaza. Ya, se acabó la cuestión. Mirla tontera que hace la cabralesa. Me barro, compadre. Voy a tener que ir a hacer una fogatita a la plaza para poder ensayar mi próximo espectáculo. Me dio una buena idea esta cabra. Oye, niñita, ¿a ti no te enseñaron que uno se juega con fuego? Perdóname, pero mi hija está muy bien enseñada. Desde que se empezó a juntar con ese cabro, ¡pasmado! ¡Qué tonterías tiene en la cabeza! Mira, desde hoy día, nosotros dos somos enemigos a muerte, ¿me escuchaste? Y esto te lo estoy jurando delante de toda mi familia. Vos me la vayas a pagar. Desgraciado infeliz, cállate. Si vos querís tierra, tierra voy a tener, pero con letras mayúsculas, ¿cuchaste? Vamos. Toma. ¡Oiga, qué tonterías! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oh! ¡Pinche, que mi mamá! ¡La mamá descubrió! No estamos hablando de tu madre. Sí, claro. Sí, pues de ella estamos hablando, justamente de ella. ¿Sabes? Esa noche la mamá me pidió algo. Me dijo, Chaguito, yo quiero que tú te lleves a la Elisa de esta casa. Ella me pidió que yo alejara a la Elisa de su lado, papá. ¡Ya, ya, 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 ya! Oiga, esta cuestión para mí también es dolorosa. Bueno, entonces, ¿no sigas? Sigo, sigo. Hasta que usted me diga que se convenció de que yo soy Santiago y de que la Lola, o sea, la Dolores es la Elisa, ¿me entiendes? Y no me pida más pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto, papá, a mí me duele? Bueno, ya. Perdóname. No, pero sí. Oiga, yo a usted lo perdoné. Sí, ¿por qué cree que estoy aquí? Ya, perdóname por haber dudado de ti. Papá. ¡Ya! ¡Llegamos! Me gusta que corre rápido esta diablo. Es que usted tiene menos trote que caballofiria, poscurita. Por favor, disculpe, pero es que esto es urgente. Es por la epidemia, la plaga que se instaló en el pueblo, padre. ¿Qué plaga? ¿De qué sería? ¿Cómo que plaga, padre? ¿No se da cuenta que estamos infectados de pediculosis? ¡Ah! Los piojos, ¿ah? Que yo nunca he tenido esa gustosa. ¿A usted no se le pegaron? No, si a mí no se me pegan. No, porque un lujo no puede nada contra usted porque usted está santificado por Dios. No, si no es esa cuestión si desde cabro chico en el barrio a todos le llovía a los piojos y a mí nada de nada. Desde cabro chico que Dios le echó el ojo y lo dejó inmune, ¿eh? Ya, pues, puede ser. Oye, ya, ¿por qué quiere que le ayude, pues? Padre, bendiga a estas chuicas y salve al pueblo. ¿Para qué quiere que le bendiga esto? No entiendo, ¿no? Que es la única manera que tenemos de acabar con la plaga, padre. Mi mamá cree que esta plaga es una venganza del Adriano del Ponte. Por algo mandó a la Elisa de vuelta junto con la plaga, pues. Ay, dale, con Adriano del Ponte. ¿Qué tiene que ver mi jefe con esto? No se le puede estar... No, no, no. Seguir discutiendo la misma cuestión no hay tiempo. Ya, padre, manos a la obra. Pero, señora, ¿en qué toman? ¿Por qué no se echan la cuestión en la cabeza? Porque falta su bendición, pues. Pero, ¿a qué querés mi bendición, pues? Vamos a matar a los pájaros de un tiro, ¿no entiende? Matamos los piojos y alejamos el maleficio, pues. A ver, pase ahora. Uy, pero esta cuestión está muy herida, ¿o no? Sí, que te echa con ajo y le echa mierda. Está bien fuerte, entiendes. Bueno, son estas nomás les voy a dar una bendición así. No, nada de bendición así. Tiene que ser una por una con la Biblia en la mano. Ya, chiquillo, ayúdenme. Son todas estas, padre. Yo me pasé toda mi vida dudando de mí. De quién era realmente. Si Santiago, Simón, Simón, Santiago. Hasta que un día vi la luz y descubrí que no, que soy Santiago así en fuego. ¿Y sabe cómo ocurrió eso? Porque confía en mí. Confía en lo que sentía aquí adentro, en lo que me decía mi sangre, me sigue, ¿o no? Claro que yo pensé que a usted quizás le había pasado lo mismo con la Elisa y conmigo, pero me equivoqué, parece, ¿no? Papá, yo una última cosa le quiero pedir. y es que, por favor, nunca más dude de mí. Abrázame. Abrázame, hijo mío. Papá. Hija. 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 Uf. 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 Así es que te volviste a salvar. Uf. Mira, cabrita, en primer lugar, tú a mí no me tocas. Y en segundo lugar, no entiendo de qué estás hablando. Ya sabemos que no te llamas Santiago, sino Simón Valladares. Impostor. Impostor. y me enfermé del hígado con las uvas, me las comí todas, con oyejo, con pepa, con todo, y pa' qué, pana, me salinda, me dijo, a mí que con esta hoquita lo único que he hecho es besar a mi hijo y llorar. Mira, por Lucrecia. Ay, bueno, él se lo pierde, pues, ¿ah? Pa' qué te sirma la sangre si estos tontos son todos iguales, oh, con la esposa se hacen los cartuchos, apagan la luz, se ponen el pijama de franela, pero con la amante se sueltan toitita las chanzas. No me acordí de la descarriada de mi prima, no me acordí. Oh, Lucrecia. Ay, se me aprieta el corazón cuando me doy cuenta que lo podría haber mandado pa'l patio los callados de la pura impresión. Ay, qué terrible, mira la media embarrada y yo que por mi carón te haría cualquier, cualquier cosa. ¿Tú harías cualquier cosa por él? ¿Estás segura? Sí, sí, segura, 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 Lucrecia. Pero cualquier, cualquier cosa. Cualquier, cualquier cosa. Ah, cochinada no es sucia, porque está visto que cochinada conmigo no quiere solamente con la otra de la prima y no más. Es que a mí se me ocurrió una idea, pero tenés que tener cuero y chancho, sí, y congelar el corazón, porque en esta cuestión los sentimientos no tienen nada que ver. Bueno, yo por mi carón te hago cualquier cosa como te dije. Ya, en primer lugar tenés que sacarte todos esos prejuicios que tenías en la cabeza y ponerte bien, bien liberal. ¿Dónde es educarme? Ustedes no saben que es muy mala educación, escuchar detrás de las puertas. No necesitamos escuchar detrás de las puertas, Simón. Nosotros encontramos tu carné y el de esas dolores que se hace pasar por Elisa. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quedarse con la fortuna el viejo? Escoba. ¿Tú crees que alguna vez el viejo se dé cuenta? Tiene que darse cuenta si está y da, si no, no vamos a quedar sin esa herencia que nos pertenece por haber aguantado tanto tiempo al cartamal. Bueno, tú lo has aguantado más que yo. La brujita prepara el almuerzo hoy. Si quieres lo preparo toda la semana, pero ¿por qué no me cuentas qué fue lo que pasó exactamente la noche que se fueron los niños? Por favor, Rigoleto, ¿por qué no me lo cuentas? Porque, porque Rigoleto no quiere, por eso. ¡Alta gracia! ¡Alta gracia! ¡Alta gracia! ¿Cómo sabíais que estabas aquí? Ah, hola. Bueno, toda la gente del pueblo sabe que siempre estáis acá en este bosque. ¿Y para qué me andáis buscando? ¿Qué querís? Mira, yo necesito, por favor, que me digáis más cuestiones acerca de la Lisa y el Santiago. ¿Y no te gastó con todo lo que te conté? ¿Eso era la noche en que murió tu mamá? O sea, la señora Eva. O sea, ¿pero qué me dijiste? No me dijiste nada. O sea, me dijiste que ellos estaban ahí, pero no me dijiste realmente qué fue lo que pasó. Mira, a ver, espérate. No, un momento. Tú me dijiste que me ibas a ayudar, ¿no? ¿Y ya se lo dijiste al viejo? Sí, 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 no, el viejo quedó mal, o sea, pésimo, re mal, quedó destruido. Pero, mira, seguramente ahora el viejo debe estar revolcándose en sus recuerdos, ¿cachai? Pero también seguramente la Ida y el Rigolito le están tratando de meter cosas en la cabeza para dejarme mal parado, por favor. Por eso yo necesito. Oye, ¿qué me ayudís? Que me digáis cómo pasó, qué fue lo que pasó, sobre todo esa noche, porque estoy seguro de que algo importante pasó, por favor. Ya, dímelo. No fue no pana esa era una cosa tan terrible, así que arreglatela de otra manera porque eso no te lo voy a decir. Además, el verdadero Santiago jamás me perdonaría que te lo dijera. Tú sabes de la estar verdadero Santiago. Adivínalo. ¡Ah! Menos mal que apareciste. Mejor ni me imagino dónde andabas. No estaba haciendo lo que tú te imaginas que yo estaba haciendo. Mira, no me importa lo que estabas haciendo. Tengo que pedirte una cosa. No, si no te preocupes. Ya hice lo que me pediste. Terminé con tu marido y para siempre, se acabó y se acabó. Tú eres mi primita querida y para mí eres mucho más importante que cualquier hombre. Claro. Y los 34 años que te estuviste acostando con él así lo demuestran, ¿no es cierto? Eres cruel. Es la única forma que tengo de tratarte. Mira, escúchame. Tengo que pedirte algo. Sí, y pídeme lo que quieras. Soy toda oídos. Quiero pedirte que sigas siendo la amante de Caronte. ¡Bravo, papá! ¡Bravo, papá! ¡Bravo, papá! ¡Bravo, papá! ¡Bravo, papá! ¡Bravo, papá! A ver, ¡Calmao, calmao, calmao! Los cabros chicos van primero, después las mujeres y me hacen dos filas. Por acá caen las mujeres y por allá caen los hombres. ¡Ya! ¡Al tiro! No sé cómo te las arreglaste como para llegar a ser la monaguilla dos porque no te damos más. Puro mérito, puro mérito. Padre, 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 una cosita. Venga, por favor. Mira, cabro, te voy a decir una sola cosa. Pobre de vos que te matáis con una monaguilla. ¿Me seguís o no? ¿Me seguís? Tranquilo, tranquilo. Te conozco. ¿Quién es tu padre? No, 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 cabro. Reverendo, reverendo, no aguanto más. Tienes que hacer algo, es urgente, me pica todo el cuero. Ya, 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 ya. ¿A el mundo le pica que nos llevaba al padre que dijo, primero la mujer y los niños, vayas a la cola? ¿Y los discapacitados? ¿Mi empleadita debería tener la preferencia? Ya, ¿qué pasa? Los niños están listos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quítemelo, por favor, que no se los quiero contagiar a mi novio Enrico y tampoco sé que quede tener pajitos. Alta Gracia, ¿quieres que te ayude? No, espera tu turno. Padrecito, padrecito, los niños ya están listos. Ahora yo creo que la Rebeca debería encargarse las mujeres grandes porque ya no ha hecho nada. A ver, a ver, yo estoy haciendo la lista y juntando las platas a las donaciones. Ya, tranquila. ¿Cómo hay que pagar por esta cuestión? Ay, pero una moneda nomás, pues, bienvenido, sí. Es para la corta. Oye, Magda, ojalá que cuando me toque me toque contigo. Sí, eso no sé, pues, depende de la lista de la Rebeca. Sí. Ya, ya, te tocó. ¿A mí? Sí, a mí. Me toca Santiago. ¿Por qué no tenía que tocar con ella? No te puse la insiluos. Sí, sí, sí. Ya. Estaba un poquito de onda la mezcla, espero que no te molestes. No, no hay problema mientras me lo apliquís tú. Ya. Ah, no, milagro. ¡Milagro! ¡Milagro! Están todos los pajarillos muertos. Todos. Sí, sí, a todos. Esto es un milagro. La cuestión de onda resultó. Gracias a Dios y a la Santísima Virgen que permitió que el milagro lo hiciera el curita. ¡Milagro! 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 ¿Pero qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Pero acaso te estás riendo de mí? ¿Qué más quisiera yo que reírme de ti? Pero no, es verdad, es cierto. Quiero que le sigas haciendo las cochinadas que le hacías hasta ayer. Las cosas que estás diciendo. ¿Pero por qué me estás pidiendo esto ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Caronte se va a morir en cualquier momento. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Gracias a Dios! Bueno, es que permitió que usted hiciera este milagro y sabía que mi remedio sin su bendición no iba a surgir ni con efecto. Sí, pero ahora se van a tener que lavar como cien veces el pelo para que se le vaya el dolor. Perdón, 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 perdón. Pero, pero, o sea, estamos hablando puras nimiedades. O sea, que cien veces, que viste. Lo que aquí ocurrió es... es increíble. ¿Eh? O sea, yo... yo, padre, me... perdón, me avergüenzo de haber dado una limosna piñufla para la construcción de la iglesia. O sea, de verdad que... No. Como cristiano que soy, creo que... que usted se merece más dinero, padre, que iban 20 lo quitas. No, no, no. Santiago, por favor, no. Por favor, no. Sí. Buena ya. Yo creo que... Lo más probable es que esto no hubiese pasado si nosotros no hubiésemos puesto bien con la iglesia. Sí. Sí, sí. Si aquí hubiese ya una iglesia y que el Padre Benigno, el ejemplo de la virtud, de la santidad, de la caridad, de la bondad, no tuviera que andar picoteando por ahí, no tuviera que andar deambulando por este pueblo, atendiendo gente por ahí, gente por allá. No. Hay que ponerse, hay que ponerse luego porque la iglesia de la edad hay que construirla ya. ¡Sí! Bueno, y para que no sea solamente discurso lo que yo hago, voy a poner mi parte, 20 loquitas más y la de mi hermana. Muchas gracias, Santiago. A Lelisa le pongo yo que ella es mi mujer. Bueno, bueno, yo quiero decirles que cualquier cristiano con el corazón bien puesto debería seguir este ejemplo. Finalmente los esfuerzos del padre se tienen que ver recompensados con su iglesia. ¡Qué palabras tan sabias, delicitas! Yo también voy a cooperar, Armando, y mi marido también, Armando. Vamos a cooperar, ven. Toma. Muy bien, ahí está la de la suertarilla, la de la suertarilla, la de la suertarilla, de los niños, de los suertarilla. Bueno, la Rebeca, mi monaguilla, va a pasar retirando la moneda y el dinero que quieran aportar. Muchísimas gracias. Me siento muy contento en el corazón. Muchas, muchas gracias a todos. Padre, padre. ¡Es increíble! ¡Qué alegría, qué alegría el señor! ¡Cabro, bien! Este, 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 este pueblo tiene tu plaza. Oye, peruja, hazme la movida. ¿De quién? Necesito hablar con tu hermana. Ya, bueno, ya. Ay, bueno, ya se me... ¿Qué está diciendo? Reinaldo tuvo una visión. Él es la próxima persona de este pueblo que se va a morir. Ay, pero no puede ser. Virgencita de los ataúdes, no puede ser, no puede ser. De verdad. Estos son sus últimos días y yo quiero que sean los más felices y tú y yo nos vamos a encargar de eso, ¿me oíste? Bueno. Yo dándole lo que él más desea, una esposa decente. ¿Y tú? Bueno, tú verás lo que le haces a ti. No, yo no soy capaz, no, no puedo, no puedo, no soy capaz. No te vengas a ser la mosquita muerta conmigo, ¿ah? Oye, eso sí, que Caronte no debe enterarse que yo sé que hay algo entre ustedes, ¿oíste? Sí, sí, ¿no estás segura que quiere hacer esto? Sí, estoy segura. Ah, otra cosa, cada uno en su lugar, tú en la carroza y yo en mi casa, ¿está claro? Sí, está claro. Primita, tú eres tan valiente. ¿Sabes? Tú eres una gran mujer. ¿Sabes? Primita, tú eres una grandísima. Vamos a echarnos el remedio para los piojos del abuelo, chico. ¡No! Ya, chiquillos, que le guste un cedé de honda, son 20 minutitos en la cabeza, que se lo saca para darle la rama. Ya, Vamos, vamos. Oye, ¿se abuelo se le parece que el mejor que funciona porque andan todos felices? Gracias, su bendición, pues padre. ¿Qué? Si no pasa nada, yo lo único hice fue organizarlo, nomás se lo podría haber hecho cualquiera. No, cualquiera no me bendice las hierbas, pues padre. Gracias a su bendición, esos bicharracos no van a volver al edén. ¿Y sabe por qué? Porque usted es un hombre santo y esa plaga que mandó el coludo no va a volver nunca más, padre. Usted tiene que tener mucho cuidado porque ahora él sabe que usted está aquí y que le va a dar la contra. Acuérdese de mí. Tenga mucho cuidado. Las desgracias van a estar a la vuelta de la esquina, padre. Eso. ¿Escucharon, chiquillos, ¿no? Estas manobras están benditas. ¿Qué tal? Gracias a estas manitos dejé al pueblo libre de piojitos. ¿Qué tal las manobras? Tan benditas no estarán si esta llorona la estuvo manoseando todo el rato. Oye, le estaba sacando el olor a hierba, nada más. Se podría haber limpiado solo, fíjate. Ya, 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 ya se quedó, nos fuimos a la pensión. Ya, Chabela, nos fuimos. Ya, ya, pues, ya, 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 Elisa, por favor, tenemos que hablar. Bueno, no puedo, estoy apurada y seguramente mi marido me está buscándote, ¿cachai? Oye, es importante. Bueno, pero te dije que no puedo. Ya, pero si hablamos de esa cuestión, por favor, tranquilicémonos ya, esta cuestión es importante. Mira, pasó algo terrible. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? Nada que el viejo Dionisio encontró nuestro carnet de identidad. Pero, ¿cómo pasó eso? ¿Qué hiciste? ¿Con qué pasó? Me la arreglé ya, le tiré un verso, le tiré un tollo, pero por eso mismo, Lola, tenemos que estar en contacto, ¿me entendí? Tenemos que poder hablar, tenemos que averiguar sobre el resto de la gente, o sea, tenemos que seguirnos viendo. Claro, y vos estáis feliz porque hay que tener que empezar a averiguar con la flaca carepada, ¿no es cierto? Estáis empezando con la tontera, no, porque te estoy hablando de una cuestión netamente profesional, ¿me seguí o no me seguí? Estoy chata con tus cuestiones netamente profesionales, yo te vi como la miraba, y vi como ella te miraba a vos también. Ya conversamos de cuestión. Sí, sí, ya sé que lo conversamos, pero resulta que a mí no se me olvida nomás, así de fácil. Te estaba buscando. Sí, es que mi hermano insistía en hablar conmigo, y bueno, así. Ah, sí, bueno, mira, chavo, a propósito de eso, mire, yo te quiero decir esto bien en buena onda, pero bien en serio. Cuando tú tengáis algo que hablar con la Elisa, yo quiero que lo hagáis delante mío. No, compadre, no estoy de acuerdo. Bueno, yo lo siento mucho, pero vaya a tener que estar de acuerdo nomás, porque yo no quiero que tú estés solo con ella, ¿de acuerdo? ¿Vamos? Ya, vamos. Ah, y mandale salud a mi papá. Dile que luego voy a pasar por ahí a verlo. Ya, chiquilla, pásenme las cosas que yo voy a pasar a ver en un pestañazo. yo te acompaño, pasa para acá. Oye, no, la cruz la llevo yo, ya pasa. Pasa para acá, porque yo soy la monaguilla. Yo también soy su monaguilla. Suéltala. Suéltala, suéltala. Dale, dale. Yo soy la monaguilla oficial. Yo también soy su monaguilla oficial. No, porque yo llegué primero. Sí, pero a mi hijo que te iba a despedir. ¿Qué? ¿Me vais a despedir? A ver, Angelita, yo no he dicho eso, despedíte, despedíte, no, no. Ajá, ¿viste? Mentirosa. Padre, yo no pienso estar cerca de esta fresca, así que vas a tener que elegir. ¿Ves? Estamos de acuerdo en algo. Yo no pienso estar al lado de esta parada, tú, así que vas a tener que elegir entre ella y yo. ¿Cómo estás, Lola? ¿Y por qué me haces Lola? Bueno, porque tú te llamas así, ¿no? Por lo menos fue lo que tu amigo Simón me dijo. ¿Y él te lo dijo? Sí, algo así. Pero en todo caso, eso no me importa, tengo que hablarte de algo mucho más importante. ¿Qué? Quiero hablarte sobre mi jefe. Mira, no entiendo por qué te adorbió, y la única razón que se me ocurre es que tú hiciste un pacto con él. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pacto hiciste con Adriano del Ponte? Ya, curuta, ¿ella o yo? No, si no tiene para qué pensarlo, obvio que se va a quedar conmigo, porque tú como monaguillo no valís un peso. ¡Chántese! Nadie aquí me va a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? No elijo a ninguna. ¿Qué? Sí, porque yo quiero a las dos, las quiero a las dos, vos. Padre, usted me prometió. A ver, no tenemos gas para tu vida, angelito, ¿ya? Yo lo que necesito es gente eficiente que quiera consagrar su tiempo al Dios Santísimo. ¿Me escuchaste? Yo no soy nadie para discriminar a ninguna de las dos. Ya, sí, padre, tiene razón. Ya, lo que necesito yo es que ustedes dos aprendan a convivir si quieren trabajar conmigo, ¿estamos? Ah, no, lo que necesito yo es palabra de Dios y punto. ¿Ya? Ya, y arriba de los corazones, arriba de la sonrisita, porque hoy día a la noche las voy a sacar a comer. Me voy a sacar una alita a las donaciones de los piojos y vamos a salir a barrandear. ¿Qué les parece? Sí, así que se me arreglan, se me perfuman, se me duchan y lo vamos a hacer el de pibes. Ya, Chabela. ¿Y por qué te interesa tanto saber acerca de ese caballero? Porque no sabía de él hace días. Quiero saber qué es lo que pretende. Tú estás como asustado, ¿ah? Digamos que estoy un poco preocupado, sí. Yo en tu lugar estaría aterrada. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quién te dijo algo de mí? Mira, para hacerte bien honesta no me acuerdo bien, bien, ¿te fijás? Pero me parece recordar haber escuchado harto tu nombre. Sí, sí, incluso escuché que dijo que que Ángelo Botero, ese eres tú, Sí. Tenía sus días contados. ¿Y te dijo algo de alta gracia? Ah, no sé, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, tienes que acordarte, es muy importante. Quiero saber si todavía pretende llevársela. No, mi chisma, por favor, está bien. Voy a dejar tranquila, hasta luego. Ya. Ah, no, no, pero espérate, 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 espérate. No sé si será muy patuda, pero te quiero dar un consejo. Si estáis tan pegado con la alta gracia, cuídala más. A lo mejor no solamente ese caballero te la quiere quitar. ¿Cómo? No sé, no se hay pago. Vos cachás que la alta gracia es bonita. Y bueno, parece que tú ya sabís que Santiago no es Santiago, sino que Simón, por lo tanto, no son hermanos. No sé. se me pasó la mano con la siesta, la se va a Melia, va a estar con los pelos parados porque todavía no he llegado a atender al quitallanto. Oiga, Sofiroco, ¿qué es lo que anda rastrojeando como loco ahí en las gavetas? Bueno, estoy buscando los papeles del bar, ya es hora de que le vendamos nuestra parte a la Melia. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que está diciendo? Lo que yo, pues, yo lo estaba pensando bastante bien y yo creo que hay que hacerlo por lo demás. Las cifras hablan por sí solas. Pero, 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 Sofiroco, ¿qué es lo que está diciendo el bar que está echando nuestra vida? Bueno, pero yo creo que llegó el momento de cambiar de rumbo, mirar otros orígenes, son desdejar la constancia de sus frutos. Mire, yo sé que usted es un intelectual y yo no, pero no entiendo nada sobre los otros rumbo y yo no quiero mirar para ningún lado. El bar que está llando es mi vida es una locura. ¿Por qué está diciendo eso? No puedo creerlo. Bueno, aunque no le guste así la cosa, no me he encantado. Sofano Pérez, ¿qué? Disculpe, con todo respeto, pero usted me está poniendo entre la espada y la pared. El bar que está llando es tan suyo como mío. Bueno, pero el que manda aquí soy yo, ¿me entendió? Sí, pero es que, es que, mire, yo he dejado las patas ahí en el marquita y andando atendiendo las mesas preparándolo gloriado, oiga, y todo para qué, para que las familias de un dos por cuatro así, así, se quede con todo. No es justo, no es justo, no es justo, le juro que voy a llorar. Bueno, aquí está. Guau, escúchale la cosa, cállese un rato y todo el pueblo la va a tener por una filo absurda. Hasta luego. ¿Qué me quiso decir con eso de mi luz? Esa noche estábamos los cuatro. La mamá, usted, la Elisa y yo. ¿No quería pruebas? Bueno, se las voy a dar. Esa noche la Elisa y yo vimos cómo murió la mamá. ¿No te acerquen? ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? No tienes perdón de Dios. Véngase al dormitorio, ustedes. ¿Qué están haciendo ahí? Ya, ya, ya. Eva, Eva, Eva. Milor. Otras cosas, Milor. Modestía aparte, Rigoleto creé conocer a Milor, sabía que después de esa tonta discusión con el señorito Santiago iba a necesitar algo más de escocés. Pero no piense más en eso, Milor. Olvide esos, esos recuerdos que la atormentan. No piense más en eso. Fue un accidente, Milor, nada más que un accidente, desgraciado, pero accidente al fin. No se va a tomar el escocés, Milor. oye. Hola, curita. Soy yo, Romilio. ¿Puedo pasar? Yo quería ir. Curita, necesito confesarme. Tengo problemas. Ah, así que tenés problemas, ¿va? Sí. Pero, y son problemas del corazón, ¿me entiendes? Todos son difíciles. Y usted lo único que me puede ayudarme, vos. Háblame. Estoy tan confundido, estoy tan enamorado igual, pero, pero es que no sé lo que me pasa, porque todo es tan difícil. Ya, siguen de ahí confundidos, ¿eh? Sí. O sea, yo la quiero, y la quiero mucho, pero... Pero, pero, pero nada. Pero nada. no vaya a terminar ese borreo, ¿escuchaste? Vaya a terminar ese borreo, o te saco la creta. No estaba muerto, andaba de parado.